Un saludo comunidad estudiantil. En este video te voy a mostrar cómo llevar a cabo el proceso de inscripción ante la UNADEM. Esto es para el segundo semestre de este año, del 2022. Las fechas ya comenzaron. Bueno, el periodo de inscripciones es del día 27 de junio hasta el 3 de julio de este mismo año y aplica solamente para los estudiantes de la UNADEM, es decir, no para aspirantes. Los aspirantes llevan a cabo el proceso de inscripción a través de una convocatoria, la cual está por salir este 1 de julio y, por supuesto, en este canal le estaremos dando seguimiento a todo el proceso de inscripción de la convocatoria para este año 2022. Comenzamos. Para reinscribirnos para este semestre de 2022 en la UNADEM, pues ya la UNADEM a través de redes sociales ha publicado dicho periodo, inclusive en el calendario también se encuentra ese periodo, en el calendario escolar se encuentra ese periodo marcado, que es del día 27 de junio hasta el 3 de julio. Tenemos prácticamente una semana para registrar nuestras asignaturas o módulos. Entramos al portal de la UNADEM normal y en trámites y servicios seleccionamos ingresar al CIGE a nuestra cuenta. Una vez ya que estemos dentro de la cuenta, nos vamos en la opción donde dice estudiantes y van a ver esta opción que va a estar habilitada, reinscripción. Aquí es donde le vamos a dar un clic. Posteriormente, de este lado va a salir el programa educativo, es decir, su carrera. Lo seleccionamos y procedemos a registrar las asignaturas, no sin antes contestar el perfil sociodemográfico. Nos da una pequeña bienvenida. Posteriormente, nos dice que el proceso de reinscripción al semestre 2022, pues comprende del día 3 a, del día 27 de junio hasta el día 3 de julio. Y para llevar a cabo, en su totalidad, debemos de realizar las siguientes acciones. Primeramente, como el paso número 1, vamos a contestar el perfil sociodemográfico. Y posteriormente, vamos a aceptar los términos y condiciones, que es esto que es acá. Lo vamos a chequear con una palomita. No sin antes haber leído el reglamento escolar y el reglamento de estudios de posgrado de la UNADEM y el código de ética de los estudiantes. Esto, el segundo, es para los que están estudiando un posgrado. Y pues bien, debemos de llenar el perfil sociodemográfico. Le damos clic allí, primeramente. Y se nos va, vamos a ver una advertencia. Después, cuando le demos clic aquí en realizar encuesta, se nos va a visualizar esta advertencia. Sí, simplemente aceptamos para proceder a contestar el perfil sociodemográfico. Y pues nos va a llevar a esta pantalla. Sí, por cuestiones obvias, pues no la estoy visualizando en su totalidad. Pero es un perfil sociodemográfico que cada semestre lo tenemos que llenar. Simplemente le damos aquí en siguiente y procedemos a llenar dicho perfil. Para el llenado de este perfil, lo único que ustedes necesitan es su CURP, su número de matrícula y sus datos personales y económicos, así como sus datos escolares. Eso es todo lo que necesitan. Y una vez que procedan a llenar su encuesta sociodemográfica o su estudio sociodemográfico, pues van a ver esa pantalla que ya se acompletó y aquí va a salir su nombre. Y vamos a dar clic aquí, enviar respuestas al CIGE. Es muy importante que lo hagan. Y una vez que le den clic allí, pues nos va a regresar al proceso donde estábamos llevando a cabo la inscripción. Ahora sí, le damos clic aquí en donde dice he leído y acepto los términos y condiciones y procedemos a cargar nuestra tira de materias. Le damos clic en aceptar y pues ya nos va a llevar al registro de asignaturas. Obviamente, en este apartado aparecen todas las asignaturas que se encuentran disponibles para este semestre, julio, diciembre, ¿sí? Y también para los módulos, depende de la carrera en la cual ustedes estén registrados. Y aquí es muy importante, pues, hacer caso al reglamento escolar en donde se nos indica que para las carreras que se cursan por asignaturas, la mínima son tres asignaturas por semestre y la máxima serían ocho, si es que se lo permite. Para las carreras que se cursan por módulos, la máxima es tres, se deben de cursar tres, como es el caso que les estoy presentando. La carrera que aquí está de ejemplo es la carrera de derecho y simplemente basta con que seleccionen la, en este caso, los módulos o la asignatura que se va a cursar. Aquí va a salir el nombre de la asignatura o módulo, la palabra, la clave de esa asignatura o módulo y el semestre o también el número de módulos. Aquí les va a estar apareciendo, ¿sí? Y solamente damos clic donde dice aceptar. En caso de que se tenga alguna duda, pues, aquí se nos presenta una nota. Si tienes dudas sobre alguna asignatura o módulo, contacta a tu responsable del programa educativo o a la dirección de asuntos escolares y apoyo a estudiantes, ¿sí? Por cualquier duda que tengan. Le dan clic aquí en aceptar y con eso ya estamos inscritos. Le tiene que salir este mensaje, ¿sí? En color verde y obviamente el proceso que está marcado con tres círculos, pues, ya se acompletó. Sale un círculo en color verde y nos dice registro de asignaturas y nos dice ya estás inscrito para consultar tus asignaturas o módulos. Da clic en la pestaña estudiantes, tira de materias. O en este caso, se le puede dar clic aquí. Yo le voy a dar clic aquí para ver mi tira de materias. Y me va a presentar, obviamente, las asignaturas que yo acabo de elegir en la tira de materias, ¿sí? Y aquí están los tres módulos, ¿sí? Aquí nos va a aparecer la carrera, la matrícula y la tira de materias. Entonces, en este caso, siempre va a ser sin docente y sin asesor asignado cuando uno recién se inscribe. Posteriormente, pues, solamente para corroborar, si uno vuelve acá donde dice estudiantes, ya desapareció la opción de reinscripción o inscripción que estaba aquí, ¿sí? Que estaba aquí en este apartado. Esto es un indicador de que ya te encuentras inscrito. De todas maneras, yo recomiendo siempre que impriman, que tomen captura de pantalla de su tira de materias cuando recién lo hagan. Porque se ha comentado por ahí que a veces dicen los estudiantes de que sí se registraron, pero que al final de cuentas no les aparece su tira de materias. Cuando comienza el semestre, pues, no tiene nada. Entonces, esa es una manera de evidenciar de que efectivamente se llevó a cabo el proceso de inscripción, que no es otra cosa más que el registro de la carga académica que uno va a llevar durante el semestre. Y con esta captura de la tira de materias, pues, ya es la prueba de que se llevó a cabo en el sistema SIGE dicha inscripción. Y, pues, bien, ya con eso lo único que resta es esperar hasta el 11 de julio comienzan las clases. Si ustedes van a su aula, es muy probable que no puedan acceder porque no se han aperturado. Pero en el transcurso de estos días, antes del 11 o el mero 11, se van a aperturar las aulas para que uno pueda ingresar y cursar sus asignaturas o módulos que previamente, pues, acabamos de registrar. Y, pues, bien, hemos llegado al final de este video. Te invito a que lo compartas para que esta comunidad estudiantil, de la cual tú ya formas parte, siga creciendo. Si fue de utilidad, te invito a que dejes tu like correspondiente y a que te suscribas a este canal si es que no lo estás y activa las notificaciones ya que estaré publicando más contenido acerca de la UNADEM. Y si tienes alguna duda o comentario, te invito a que la dejes en la sección correspondiente. Nos vemos en el próximo videotutorial.